La renuncia es porque creo que ya no da para más sostener cuestiones que están desvinculadas de alguna manera en nuestra posición personal con la política. Yo no sé cuál es el ruido que esto causa en la política, lo que sí sé es que esto incomoda o al menos hace dar explicaciones que no sé si en este momento, tan finita como están las cosas, ameritan que se den esas explicaciones. El intendente conmigo ha sido una persona sumamente correcta siempre, una persona a la que aprecio mucho, comparto sus criterios, estoy de acuerdo con su gestión. Esto es absolutamente personal, además de haber hecho en su momento un acuerdo con nuestra entidad para cambiar, digamos, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la ciudad, además de haberme pedido siempre que le lleváramos, qué necesitamos, qué hace falta para el sector, etc. O sea, no tengo nada que decir de Miguel, al contrario, todo lo que tengo que decir es agradecimiento. Agradezco que haya confiado en mí durante 14 años. Si vos me pedís una explicación de cuál es la razón que lleva a este desgaste o a esta situación de hoy, creo que tiene que ver con un montón de cosas que se terminan de completar con las declaraciones de mi socio el domingo en el diario Eleco, y que bueno, comparto o no comparto el criterio, yo pertenezco a esa firma, a Talleres Tandil, a la asociación, las declaraciones de Dakovic. Claro, porque quiero decir eso, en realidad se suma, tratar a la usina prácticamente de usura por los intereses, Marcelo que sale a cuestionar también a la usina desde los salarios, los sueldos que perciben los directores, hasta cómo afecta el funcionamiento, digamos, de la empresa, era prácticamente insostenible. Y más tantos otros que no han salido que sabemos, porque recibimos a diario este cuestionamiento acerca de las tarifas, las tarifas están en el ojo de la tormenta, bueno, y esto pasó a ser una situación que estaba en el ojo de la tormenta, con alguien que pertenece a un sector, pero que, a ver, por X circunstancia, por decisión propia, yo no quiero perder la identidad de donde vengo. Claro, porque uno se pregunta, ¿o no estabas escuchando a la gente de Apimet o a los metalúrgicos o pensás distinto? No, esto es como venir a contrapedal, le decíamos cuando andaba en bicicleta. La verdad es que la situación es difícil y aún negociar en estas circunstancias estas deudas, estas tarifas, es difícil. ¿De qué me preocupaba y qué trataba de hacer? De encontrar un equilibrio entre las posiciones. O sea que, además, como una cuestión de vida, detesto las posiciones antagónicas y si algo hecho siempre fue tratar de mediar para encontrar un sano equilibrio que justifique ambas posiciones, porque ambos tienen razón. Los directores de la usina tienen firmados documentos por su gestión. Si le erran en la gestión, se van contra de los documentos. Responden a los accionistas. Y la empresa, por otro lado, no puede pagar la tarifa. Se financia, pero hay que pagar intereses. A los intereses nos duelen a todo porque en el mundo empresario no reina el interés. Es decir, el pago a un proveedor no se habla de intereses. Se habla de una deuda con un proveedor, de ver cómo se financia, cómo se soluciona. En esto no, hay que pagar intereses. Hay cosas que están arriba de la mesa que de otra manera no. ¿Qué traté de hacer en todo este tiempo? Es justamente buscar ese equilibrio para que se entendiera de fondo las posiciones de ambas partes y poder ser un mediador en esta cuestión, teniendo la posibilidad de estar participando en la sindicatura de la usina en un rol mucho más allá de un cuestionamiento o no que tienen que hacer los síndicos y el rol específico del síndico dentro de una empresa. Que es la legalidad de los actos del directorio y todas esas cuestiones. Además de eso, siempre el directorio nos permitió participar de alguna forma. y bueno, todo esto va sumando. Va sumando, va provocando un desgaste y hace falta terminar. Y el intendente tiene razón y creo que sería un irrespetuoso de mi parte si le dijera no, no renuncio o alguna cuestión de este tipo. Creo, y hoy me fui, terminé convencido el fin de semana, que había llegado el momento de dar un paso al costado. Esta posición que tengo de doble actor de un lado y del otro me tenía absolutamente incómodo. Se pudo manejar mientras las tarifas no eran la vedette del problema y contribuyó mucho a encontrar un equilibrio entre ambas posiciones que hoy ya no sé si tiene tanto resultado. Gracias. Gracias. Gracias.